Tan solo en los primeros 24 días de este 2022, en México ya han sido asesinados tres periodistas. El más reciente fue el de Lourdes Maldonado, comunicadora a quien asesinaron en Tijuana, Baja California, por tener un asunto de demanda laboral con Jaime Bonilla. Sí, en automático vincular una demanda de tipo laboral a un crimen, no es responsable adelantar ningún juicio. No dejar de considerar lo político, porque siempre hay confrontación, hay diferencias y siempre se busca perjudicar a adversarios. El pasado 10 de enero, el periodista José Luis Gamboa fue apuñalado en el puerto de Veracruz, mismo que criticaba la inseguridad en el estado. Mientras que una semana después, el 17 de enero, el fotoperiodista Margarito Martínez Esquivel fue tiroteado en Tijuana, Baja California, donde los presuntos implicados en su asesinato se presumen podrían ser narcotraficantes. Y también quiero aclarar, porque nuestros adversarios, muy hipócritas, muy deshonestos, utilizan todos estos lamentables casos para atacarnos. Porque traen mucho coraje, les molesta mucho lo que estamos haciendo. Ellos quisieran que continuara el régimen de corrupción.